Cuando usted muere, muere en la calle, como pasó con la gente que han sido víctima de los borrachos, cuando usted tiene un accidente y fallece, ¿qué sucede? ¿Por dónde entra su cuerpo en el Instituto de Ciencias Forense y cuáles son los pasos a seguir? Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar, entrevistar y estar con la doctora María Conte Miller, directora del Instituto de Ciencias Forense. Vamos a verlo. Nos encontramos en el Instituto de Ciencias Forense con su directora, la doctora María Conte Miller, en donde vamos a ir a través del proceso cuando llegan los cadáveres y el equipo nuevo, el City Scan Unit, para revisar estos cadáveres. Doctora, como siempre agradecido, se nos dio. Así mismo, así mismo. Muchas veces decíamos que usted debería visitarnos y usted quería y yo también y ya se nos dio. Muy bien. Vamos a comenzar a través del proceso, ¿ok? El vehículo entra por aquí, el cadáver entra por aquí y me gustaría que usted nos llevara a través del proceso. Cuando llegue el cadáver, la unidad de desinfección, la nevera y luego la unidad nueva de City Scan, ¿por qué la unidad la tienen aquí? ¿Por qué la unidad está portátil? Así que, si usted me acompaña y me dirige por aquí ahora, el cadáver llega por aquí. El cadáver, este es el área de recibo y entrega de cadáveres. Los agentes funerarios traen los cadáveres a esta área, que como pueden ver, es una área donde el público no puede observar lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que es uno de los requisitos de acreditación. Luego que el cadáver llega, pues obviamente se desmonta del coche fúnebre y pasa a través de este sistema, este puente, que es un puente de desinfección, que el método de desinfección es a través de luz ultravioleta. O sea, que cuando va a entrar aquí el cadáver, esto se enciende, luz ultravioleta, ¿y cuál es el efecto de la luz ultravioleta sobre el cadáver? Desinfecta, o sea, elimina cualquier microbio que pueda tener el cadáver. O sea, si el cadáver murió, por ejemplo, de COVID, elimina el COVID. Elimina ese, y el riesgo para nuestros empleados de contagiarse con enfermedades así, transmitidas por agentes infecciosos. Ok, entonces, una vez el cadáver sale de la unidad de desinfección. Exacto. Pasa hasta este lugar, donde es el área de recibo de cadáveres, donde aquí, pues, como pueden ver, es un área donde está una oficina para preparar un expediente a ese cadáver. El cuerpo se mantiene en la bolsa negra cuando pasa por el CT scan o se saca. Exactamente. O sea, que el cuerpo se mantiene en la bolsa. El cuerpo se mantiene en la bolsa. Lo cual ayuda en la higiene también. También, también. Esa es otra ventaja, ¿verdad?, que tiene la parte... Ahí estamos viendo que la camilla del CT scan está subiendo para trasladar el cuerpo hacia la unidad de CT scan. Entonces, el cadáver está siendo transportado ahora mismo a la camilla del CT scan. Exactamente. Y entonces, luego de que es transportado, que ya está en la camilla del CT scan, ahí es donde entonces empieza, una vez acomodado, me imagino que empieza el técnico a hacer sus labores en esta área de acá, ¿verdad? Exactamente. Que es la computadora donde va a entrar la información del cadáver y va a manejar de manera remota la máquina, ¿verdad? ¿Cuánto ha ayudado en el procesamiento al tener esta máquina? Esto ha sido algo extraordinario. Nos ayuda a tener los cadáveres listos prácticamente en las primeras 48 horas. ¿48 horas? Después que llegan. Y además, agiliza también el tiempo de realización del reporte de autopsia, porque el patólogo puede descansar en el informe que le manda el radiólogo forense para hacer su informe. Y además, no tiene que estar presencial. Los compañeros toman las imágenes. El patólogo puede estar quizás haciendo otras, puede estar en un tribunal, por ejemplo, haciendo otras funciones y cuando regresa a la agencia, examina las imágenes o las puede examinar remotamente. También. No todos los cadáveres que llegan a ciencia forense pasan por aquí. No todos, porque todavía la tecnología, esta tecnología no ha sido presentada en tribunal. Así que nosotros, pero sí, obviamente, se la enseñamos a manera educativa, ¿verdad? A los honorables jueces y, obviamente, todos los fiscales están familiarizados con la tecnología. Pero nunca hemos llevado un caso a tribunal donde se haya aprobado la causa de la muerte en la jurisdicción de Puerto Rico, solo con imágenes. Sí, en otras jurisdicciones ya eso ha ocurrido. Esa era mi pregunta. En otras jurisdicciones, en la Nación Norteamericana, esta tecnología se utiliza para presentar casos en los tribunales. Sí, en los tribunales, exactamente. ¿Cuándo usted cree que entonces nosotros lleguemos a ese nivel de poder presentar los casos en los tribunales utilizando esta nueva tecnología? Bueno, yo entiendo que es cuestión de meses o tal vez un año, porque básicamente es el futuro, ¿verdad? Va a ser la manera de operar, de operar con eficiencia de las oficinas forenses, porque hay una realidad que es innegable, que es que hay una escasez de recursos humanos, de patólogos y de personal de apoyo también en toda la Nación Americana, no solamente en Puerto Rico. Y entonces una manera de solucionar esa falta de recursos humanos es mediante el uso de la tecnología y así es que Ciencia Forense se ha podido mantener al día y si los tribunales desean que los casos se presenten a tiempo, ¿verdad? Los protocolos de autopsia estén listos, pues con el recurso humano que tenemos eso no puede ser tan rápido como quisiéramos, así que tendríamos que ayudarnos, usar la tecnología para que eso ocurra de esa manera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!